Música Por la primera victoria, se resistió el otro día, que se consiga este domingo, ¿no? Sí, nosotros siempre vamos a ir por la victoria, sea el campo que sea. Es mi seña de identidad, es lo que le mando a los jugadores entre la semana y no puedo engañar, es depresarme durante la semana haciendo una cosa y llegar al fin de semana y expresar otra. Vamos a un campo difícil, un campo complicado, por las dimensiones. Nos comentan que el CEP está fatal, creo que a partir de nuestro partido lo van a poner nuevo. Y la semana pasada los vi en Sevilla, los vi en Sevilla en directo. Para mí fue superar Sevilla, se mereció la victoria, pero Sevilla en dos chispasos, los típicos filiares empatan el partido. Campo difícil, rival difícil, creo que es la feria de allí, ambiente seguramente, un buen ambiente, también va mucha gente de nosotros. Va a ser un partido bonito para el espectador y para nosotros va a ser un partido muy competitivo seguro. Pero como te digo, siempre la idea, siempre. Y eso que hay mi seña de identidad es salir a ganar porque somos el equipo que somos, porque nuestros objetivos son altos y no podemos salir a ningún campo a especular. Lo que más te preocupa es el CEP, el estado del campo. Pero eso es excusa, sí, me preocupa, claro. Al final, la tercera división, ¿por qué la tercera división es tan complicada? Porque cada semana hay un contexto muy diferente. Una semana entrenan para jugar en Chapín, otra semana entrenan para jugar en la ciudad deportiva de Sevilla, otra para jugar en el campo del Bollullo. Entonces eso es difícil, cambiar cada semana, trabajar diferente es difícil. Pero es verdad que nosotros tenemos un 70% que no vamos a cambiar. Nosotros no vamos a ir allí a jugar o vamos a intentar. Después el fútbol, el partido, sales mal, entra esa desconfianza y puedes cambiar algo. Tonto no vamos a ser. Pero si nosotros tenemos una seña de identidad y nuestra seña de identidad la vamos a perder. Vamos a salir con todo y vamos a tener que jugar y hacer nuestro juego, porque para eso es un trato de la semana para intentar lo mínimo posible. Que después del partido te pongas en una situación diferente y hay que cambiar un poco el estilo. Tonto, no me considero y no vamos a adaptar al campo. Pero nosotros tenemos nuestra seña de identidad y ese ha sido el reflejo, el mensaje que he dado durante toda la semana a mis jugadores. Nosotros no podemos jugar allí a lo que ellos quieren, porque así sí que estamos cerca de perder que de ganar, porque lleva muchos años en el mismo bloque, el entrenador, creo que lleva unos años ascendente como club, saben las dimensiones del campo, cómo está el césped, ellos entran ahí todos los días. Entonces están más preparados. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro estilo y llevar el balón a nuestra forma de jugar, para que ellos se sienten más incómodos en el campo. Y teniendo en cuenta que es un partido para adaptarse a esas circunstancias que estás hablando, ¿hay que cambiar el estilo? ¿Tienes previsto hacer cambios para jugar de otra manera? Porque se supone que va a ser un partido más de choque, disputas y demás. Sí, te he dicho, pero nosotros hemos intentado, que cuando hay choque que disputa, vamos a ir a muerte, tenemos que ir con el cuchillo. Pero tenemos que intentar también que el balón vaya por abajo un poco, que ahí es donde somos peligrosos. Tener balón, correr al espacio, tenemos que hacerle daño, sabe cómo hacerle daño. Hay que transitar bien, defender bien, el balón parado, fundamental. Tenemos resumen de ello, del último año, esos resumen cortos que hay. Hay dos, tres, cuatro goles de balón parado, dos, uno, dos goles de balón parado. O sea, tanto laterales como de córner, los saques de banda, lo hacen ellos como un córner, tienen un jugador que lanza, que la mete en punto penalti. A todo eso nos tenemos que adaptar. Pero a partir de ahí tenemos también que mostrar nuestra cara, nuestra forma de jugar, nuestra esencia, y a eso no podemos perderlo. Te digo que eso es lo que queremos, que después del fútbol llegas allí, no estás cómodo con balón, te presionas muy alto y los primeros pasos las pierdes de confianza, pero eso es fútbol. Pero nuestra idea de trabajo es la que creemos, es la que llevamos. Dentro de ese 70%, esos 30%, habrá a lo mejor algún cambio de alineación, alguna forma de jugar, alguna jugada diferente porque ese campo lo va a requerer. Y está claro, seguramente allí va a haber un balón más largo que el otro día aquí con Cheo, con Friaza, o con los dos, a lo mejor con los dos. Y dejamos así la duda, a ver si también es bueno. Pero todo eso lo hemos trabajado y la verdad es que vamos muy bien. Los chavales entrenan espectacular, yo no puedo tener ninguna queja de ellos. Entrenan muy bien, tienen una predisposición total, saben dónde están. Creemos que el otro día, creemos no, viendo el partido, esta mañana lo he visto por tercera vez o tres y media que lo he visto, fuimos superiores, creo que debíamos llevarnos el partido, pero la verdad es una parte vultuosa que sufrimos. Sufrimos más por pérdidas nuestras que por cosas de ellas. Si lo volvéis a ver, os daréis cuenta. Así que yo estoy muy contento, yo estoy muy contento con ellos. La verdad es que me siento muy identificado con ellos, siento el respeto y el respaldo de ellos. Y en eso estamos, esto es muy largo. No puedo mirar la jornada 2, es verdad que hay que ganar, que hay que sumar, que hay que estar arriba. Pero esto es muy largo y vamos por el buen camino. Y todos los equipos están ahí todavía pronto, mucho margen de mejora. Pero me dices que has visto ya tres veces el partido de Chapil. ¿En qué especialmente? ¿Tienes la sensación de que el equipo debe de hacer algo mejor de lo que hizo? La primera parte nos faltó gol, o nos faltó esos últimos metros, que eso es lo que cuesta dinero en el fútbol hoy en día. Decidir bien dentro del área, definir bien delante del portero, último pase, pararte ese segundo y decidir bien, todo eso. Nos costó la primera parte y lo segundo, que cuando el partido se volvió en transición, tuvo muchas pérdidas, muchas pérdidas necesarias. Y el Chapin tuvo que tener muchas pérdidas porque el Césped es impresionante. En un campo grande había pases suficientes para no perder la pelota. Pero ese cansancio y esa gana de ganar y ese ambiente y esa transición nos hacen perder, que nos hicieron hace mucho correr hacia detrás. Corriamos mucho detrás y ya se despegó un poco la línea del medio campo con el delantero. Iba muchas veces Che y Frías a presionar y nos costaba salir y todo eso. Pero eso es fútbol. Es que el fútbol muchas veces está en el campo. Yo estaba en el campo muchas veces como jugador y quería una cosa, pero el partido me ponía en otra cosa. Lo importante es que nos adaptamos. Subimos sufrir al final, pero creo que fuimos superiores. Creo que en el partido fuimos superiores, sobre todo en la primera parte, teníamos que irnos con el resultado a favor y eso nos hubiera dado un plumo muy bueno para su parte, pero nos la metimos y tuvimos que sufrir también un poco a su parte. Ramos, entiendo que está para reservarle todo ya. Me imagino. Y no sé, Oscar, ¿hasta qué punto ya lo tienes para que puedas jugar? No sé si a lo mejor un rato del partido. Ramos, pues mira, podría jugar. Podría jugar, pero va a ser un partido de mucha intensidad, de mucho juego aéreo y al final es un hueso de la cara que el jugador no sabe si en alguna el mismo cuerpo te va a frenar. Entonces, como tenemos otro portero ahí disponible, plena confianza en Llama, para eso lo hemos traído. Estamos convencidos. Como no vemos a 100% a Matías de que juegue, pues con Llama a muerte va a jugar Llama. Lo digo con toda sinceridad y con toda la normalidad del mundo. Que son dos buenos porteros, que no hay competencia, que hay mucha competencia, que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Y vamos con Llama a muerte. ¿Y Oscar? Oscar empezó esta semana en un jugador muy perfil mío cuando yo jugaba, que nos cuesta mucho arrancar por nuestra envergadura, por nuestra forma de jugar y no hay que tener paciencia. Ya esta semana he entrenado casi como uno más. He estado muy contento porque he tenido una experiencia muy buena. El vestuario nos ayuda mucho. A mí me ayuda mucho en el trato personal, en el cara a cara. Y he estado muy contento. Pero hay que darle su espacio. Aparte, Ángel y Hugo y Galafate están entrenando bien. Hugo y Ángel hicieron muy buen partido otro día. Y si no pasa nada, en principio, si no cambiamos nada, vale, van a tener esa continuidad. Recuperas a Álvaro, entiendo, ¿no? Sí. De la extensión. Y entiendo que igual él juega. ¿Eso te hace pensar que igual Edu Oriol puede variar también la posición? Es una de las alternativas que tiene. Álvaro, para nosotros un jugador importante. De que llegó un chico con mucha fuerza. De que viene de segunda red. Creo que esta categoría está para otra categoría mínimo. Y para nosotros es importante, uno más que sumamos. Vamos a darle vueltas. Es la duda que tenemos. De meter a Álvaro, dónde lo metemos, cómo lo metemos. Si hay que meter a Álvaro. Sabemos, hemos leído muy bien a ellos. Con la poca información que tenemos al final. Porque solo me lleva una jornada. Lo vi en directo. Pero no hemos tenido vídeo ni hemos visto otras cosas. Ya durante la temporada tendremos más información del contrario. Si creemos, que creemos que es partido para Álvaro. Que un tío fuerte, que en el cuerpeo es fuerte. Lo meteremos. A partir de ahí, donde buscamos situación. Pero que no tenemos que jugar siempre los mismos. Ni tenemos que... Porque juegue Martínez, donde ubico a Edu. No es mi cuestión. Mi cuestión es sacar el mejor once. Para ir de Arboguyo. Y también, como entrenador, mirar hacia atrás. Y cuando vea también a jugadores de atrás. Que me sumen. Que eso es lo importante. Que ese es mi trabajo. A lo mejor no saco el mejor once. Porque creo que no hace falta también. Que cuando lleguemos el último minuto, no hace falta algo fresco. Todo eso es la vuelta que le damos. No, me puedo equivocar. No me equivoco, no. Me equivoco. Pero intento acertar lo más que posible. Por eso echamos tantas horas en esto. Mi cuerpo técnico, los chicos, mi gente de que están de blanco, como digo yo. El año pasado estábamos de negro donde estaba. Este año de blanco. Que no me gusta mucho blanco, pero bueno, es lo que hay. Le echan tantas horas, le dan tantas vueltas. Y me hace mucho pensar. Me hace mucho pensar. Muchas veces me enfado con ello porque tengo cosas claras y me meten en duda. Y muchas veces los cabrones tienen razón porque le echan muchas horas. Y así que le dan una vuelta. Nos falta un poquito el decidir el once. Tenemos claro el sistema, la forma de jugar. Pero no hace falta decidir. Eso es bueno, ¿eh? Haya competencia es bueno. Y decías hace unos minutos que el otro día faltó gol. ¿Le hace falta al equipo reforzar? No te digo que faltó gol. Que faltó definir bien. Es igual. No sé si es igual. Definir bien qué gol. Nos faltó definir bien. Cabezazo de Moreno que está ahí pegado a doble. El control de ese rebote. Che no controla bien. Más que yo no controla bien cuando está solo. Pepe llega dos o tres veces allí y no decide bien. Tiene una carrizola, una imagen que tiene a carrizola para empujarla. Y tarda mucho. Es verdad que creo que le botó un poquito tal. Y la pregunta era. Que si necesitáis un 9. Yo lo he dicho siempre. Que toda la persona que venga a ayudar, bienvenido sea. Yo soy el entrenador. Me dedico a entrenar. Los jugadores que tengo. Sacar demasiado provecho. Todo lo que me venga al equipo para mejorar. Encantado. Eso siempre cualquier entrenador. Siempre quiere a lo mejor. Ahora está Che y Friaza. A muerte con ellos. Mucha confianza en ellos. Y son los que van a meterlo en otros goles. Con la ayuda de la gente de segunda línea. Que siempre focalizamos al delantero, a Che. Pero Pepe, que hace buena primera parte. Tiene situaciones de gol y de pase que no termina bien. Y en eso estamos trabajando. Ahora lo hemos visto en imagen. Y vamos a seguir viendo en imagen para que mejoren individualmente. Que eso es bueno. Hay una imagen de Pepe solo. Con carrizolo, solísimo. Y tarda mucho en dársela. O sea, la corta. Y no podemos terminarla.